Música 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 Hola chicos, aquí Roblox y en un video Es Find the Flop and Morp Con mi mamá Hola Música Y amiguitos, pues han sacado Una nueva actualización Del mapa de invierno Por eso estamos aquí Ah si, mira uno de patones Ahí está Getty Y un pingüino Un muñeco de nieve Y un pingüino muñeco de nieve A ver Quiero ver amiguitos este Miren amiguitos Que bonito es este Ok Nuestro objetivo principal Será intentar conseguir este zorrito Ártico bastante kawaii Ay que bonito Que bonito Yo quiero eso a mi Muy cute Ok En una tienda azul Tienes nada Ay 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 que rico está calarte caliente Ay bolsa de... Ay que es eso? Eso también era? Sí, mira Bolsa de dinero Flopa de hecho dinero A ver Ah en una tienda azul Ya encontré la tienda azul Voy a tener el... El Flopa... Ártico zorro Dijo en una tienda azul Así que aquí ninguno debe estar Ah debe estar arriba en esa tiendita Sí Con el... Con el... El campamento Ay Me lo pongo ahora Ay que bonito Ay que bonito Teeny cute Teeny fox Jajaja Ahora sí vamos a buscar Aquí Ah veo en nuestras escaleras Jajaja Jajaja Ahora que estoy chiquita Voy a intentar pasar por todos estos lugares Jajaja Jajaja Con esponjosita Jajaja Jajaja Esta... Muy bonito este personaje amitos No hay nada He subido para nada Jajaja No te eres así de persona Ayy Ayy Jajaja 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 En el yeti Jajaja 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 Mucha tienditas de acampar Jajaja Vamos a ver que... Jajaja 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 A ver... Mmm... Esta piedra no será Jajaja 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 En la chimenea, amiguitos, tenemos el gorrito de Santa. A ver, miren, voy a enfocar el gorrito. Ahí está. Ah, miren. Aquí había una escalera. Ok, amiguitos, aquí tenemos al Santa. Se estaba metiendo por la chimenea. A ver este. ¡Eh! Le encontré una. Ya han tirado un montón de bolas de nieve. A ver, ¿qué hay? ¿Qué más o más? ¿Son 120? No, pero eso es en cada mapa. Ese ya tiene el oso polar. ¡Ay, mira cuántos datos les ha encantado ese skin, mira, ven, ¿no? La mayoría tiene pues... No, esos son los ojos polares. Sí, pues ese. Sí. ¡Eh, lo conseguí! Plopo congelado. Más tu copito de nieve. ¡Ay, ay, ay, algo! Sí. ¿Qué será? Sí había pingüino, pero en cubo. Aquí hay algo azul. Me extraña ver qué es. Ah, ese es el gorrito del muñeco de nieve. Sí, sí es el muñeco de nieve. ¿Ah, no? No, ese es el mapa de trineo. ¿Se cayó el trineo o qué? ¿Dónde pueden estar los demás? ¡Ah, la cabaña! Hay una cabaña y amiguitos. ¿Eh? Ahí es donde estaba el santa, arriba, pero se me olvidó ver adentro. Amiguitos, ¿qué otros habrán? Es que aquí hay 15 y quiero conseguirlos todos. Ah, el arbolito de navidad. Sí. Oh, galletitas. Plopo de carbón, ¿habrá? Las galletas navidades. Plopo de carbón. El cubo de osa polar, lo quiero. Ah, y el muñeco de nieve es insano. Supongo que habrá que tocar a alguien con el muñeco. Para empezar, haz clic en el snowman flompa. A ver, ¿dónde estará el osa polar, amiguitos? A ver, habrá una cueva por acá. Miren, amiguitos, aquí hay un bloque. No tiene nada adentro. Estoy intentando darle clic. Aquí hay algo, es el celosopular. Tenemos que subir a través, amiguitos. A ver, ahora aquí, aquí. Ay, no. Es que ahora estoy más chiquita, amiguitos. Ok, vamos a pasar por este cristalito. A ver, aquí está. En este lugar de aquí, en esta piedrita, creo que. A ver, ahora necesitamos buscar el oso. Sí, el muñeco de nieve. ¿Cuál es el muñeco de nieve? ¿Cuál es el muñeco de nieve? ¿Cuál es el muñeco de nieve? Ah, no, faltan más. El flopar de nieve. El flopar de nieve y ese. ¿Cuál es el muñeco de nieve? Sí. Flopar de nieve. ¿Cuál es el muñeco de nieve? Supongo que estará en uno de estos. Puede ser. Hay que buscar bien, amiguitos. Que no se sabe dónde están los flopas. Y, amiguitos, he descubierto un secreto de este muñeco de nieve. Hay que volver a entrar a este mapa y le damos clic al muñeco. Miren, amiguitos, y nos manda a este lugar. Y, pues, amiguitos, este lugar es que hay que pasarnos todo este obvio, amiguitos, supongo, para, bueno, parkour, para conseguir el muñeco de nieve. Ahí vamos. Ahí está. Ahí está el gorrito abajo. El gorrito, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! ¡Sí! Ya solo estaría faltándote uno. ¡Oh! Ya no eres pequeñita. Pero sí eres en el mapa, ¿no? Sí. Ahora solo falta el pulguito. No estará en una red. Por ahí, en una red se retira el celeste. Ahora es luz. A ver, ¿qué es eso? Ah, son flopas. ¿Dónde podrás estar? A ver, la pista. ¿Cerca de aparecer? ¿Dónde spawneas? ¿Dónde spawneas? Sí, ¿dónde aparecimos al jugador? ¿Qué? Sí, sí. Puede ser este. Sí. Sí. Tiene todos los flopas del mapa nieve. Sí, amiguitos. Y bueno, amiguitos, espero que les diera la visita y te guste la... Ayudo. Y bueno, amiguitos, espero que les diera la visita y te guste la... ¡Chao!